hermanos y hermanas hagamos oración con el salmo 105 que reza así aleluya den gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia quién podrá contar las hazañas de dios pregonar toda su alabanza dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia acuérdate de mí por amor a tu pueblo visita me con tu salvación para que vea la dicha de tus escogidos y me alegre con la alegría de tu pueblo y me gloríe con tu heredad hemos pecado como nuestros padres hemos cometido maldades e iniquidades y continúa el salmista el salmo nos invita a alabar a dios pero nos invita también a recordar la respuesta del pueblo frente a las maravillas de dios el salmo del día de ayer como nos invitaba a reconocer lo que dios había hecho con su pueblo a ese pueblo que estaba esclavo en egipto lo libera ese pueblo que va camino a la tierra prometida pero se encuentra con el mar y el mar se abre ante él para que a pie seco puedan cruzar hacia la tierra prometida ese pueblo que en medio del desierto enfrenta muchas dificultades pero que ve que la mano de dios les acompaña hasta que pueden ingresar a esa tierra prometida si ese pueblo vio las maravillas de dios pero ese pueblo no siempre no en todo momento respondió en una actitud agradecida de fe de perseverancia de fidelidad ese pueblo se olvidó pronto de las maravillas de dios si en medio de las dificultades caminaban por el desierto sintieron hambre claro y comenzaron a reclamar y pedían pan y bueno y el señor les envía el maná y cuando tienen el maná después ya se como que se aburren con ese alimento y quieren otras cosas no es lo que nos puede pasar o de hecho nos pasa en nuestra vida también que sabiendo de la bondad y de las maravillas que dios hace y sabiendo y reconociendo que él obra grandes cosas en bien nuestro que no sucede lo mismo que al pueblo de israel que pronto se nos olvidan y como que nuestras exigencias son cada vez más y que dios tiene que manifestarse de una o de otra manera para que así podamos creer en él si este salmo nos invita entonces a recordar la fragilidad de ese pueblo la fragilidad en su fe y en su confianza que puede ser la nuestra también pero que tenemos que aprender entonces del pueblo de israel y si nosotros hemos descubierto y hemos visto la mano de dios que no se nos olviden las maravillas del señor y que creamos en él y que si bien es cierto le podemos pedir en medio de nuestras necesidades no olvidar las muchas veces que el señor nos ha bendecido que el señor ha escuchado nuestra plegaria y que el señor nos ha dado más allá de lo que nosotros incluso nos atrevimos a pedir y pensar alabemos a dios a ese dios que con infinita paciencia nos continúa acompañando continúa esperando también nuestra respuesta fiel si hoy escuchamos la voz del señor no endurezcamos el corazón que hoy sepamos agradecer su misericordia